Para analizar este tema y tener detalles de lo que ha sido el encuentro, estamos en comunicación telefónica con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. Bienvenido a esta edición de Ahora. Muy buenas noches, un gusto saludarlos a todo el equipo, a toda la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Quedó claro en este encuentro cuál es el objetivo de esta renegociación? Sí, muy claro. Fue una reunión muy oportuna que convocó al presidente y estar allí representa una responsabilidad institucional. Claramente, quienes tenemos responsabilidades de gobiernos en nuestras provincias no podemos permanecer ajenos e indiferentes a un proceso de renegociación de la deuda contraída con el FMI. Por eso, todo lo que se habló a priori de que era una reunión política carece de validez cuando se tratan de temas que hacen al futuro de la Argentina, no solo por este tiempo que nos queda de gestión, sino también pensando en 10 años a futuro, de cómo se resuelve un problema de una deuda que no contrajo este gobierno, que fue contraída en el año 2018, de manera irresponsable, que hace caer todo el peso de los vencimientos justamente en este año y en el próximo. Es decir, este año, en 2022, los vencimientos son de 19.000 millones de dólares y el año que viene de 18.000 millones de dólares, con lo cual claramente no alcanzan las reservas del Banco Central para hacer frente a compromisos que se sabía de antemano que no se iban a poder cumplir cuando se tomó este crédito con el FMI. La reunión justamente tuvo como propósito dar un panorama de cómo se vienen desarrollando y cómo se vienen dando las negociaciones con el Fondo Monetario. Y claramente lo marcó el presidente que el acuerdo está casi definido para poder llegar adelante, se tiene que hacer sobre la base del crecimiento de la Argentina y no sobre la aplicación de recetas que han fracasado y esto ha sido demostrado palmariamente en distintas partes del mundo. Claramente también acá en la Argentina, en oportunidades donde mediante políticas de ajustes, de tarifazos, se pretendió hacer frente al pago de una deuda. Lo que está proponiendo el equipo económico del Gobierno Nacional es programar y diagramar un cronograma de desembolsos que vaya reduciendo el déficit fiscal, pero que vaya acompañado y acompasado de un crecimiento. Un crecimiento que se verificó el año pasado, en 2020, en 2021, perdón, en un 10,5% sobre el PBI. Y está previsto también tener un crecimiento importante para este año. Ese es el mecanismo para honrar los compromisos asumidos. Y está claro que hay que encontrar un acuerdo, porque si no, el pago de estos montos de deuda tan elevados, claramente va a impactar no solo sobre el Gobierno Nacional, sino también sobre los gobiernos provinciales. De ahí es la responsabilidad institucional que mencionaba al principio. No podemos estar ajeno a este debate y estar pensando en pequeñeces políticas cuando se está en juego el destino prácticamente, no solo de la Nación, sino también de sus habitantes. Porque el hecho de tener un endeudamiento como el que se realizó en 2018, en la gestión anterior, impacta no solo en los gobiernos, sino también impacta en la vida cotidiana a la gente, porque esto va a significar menos salud, menos desarrollo social, menos obra pública, y en definitiva, también impacta sobre los salarios, porque las exigencias de las viejas recetas de ajustes fiscales siempre decían que los salarios tenían que estar por debajo de los niveles de ingresos nacionales. Gobernador, ¿se refiere a la decisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no estar? ¿Gobernador? Sí. Sí, digo, ¿se refiere con esto que decía anteriormente en cuanto a la responsabilidad de los gobiernos provinciales a la decisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no formar parte de esta reunión? Sí, yo creo que hay tensiones que tienen que ver con posicionamientos políticos que no hacen al fondo la cosa. Yo creo que de una vez por todas tenemos que pensar en grande en la Argentina, en nuestras provincias, en nuestros ciudadanos, despojarnos de cuestiones electoralistas de corto plazo, porque no se puede estar permanentemente pensando con una urna todo el tiempo. Tenemos que estar viendo cómo planificamos y diagramamos políticas públicas que vayan más allá de lo que nos toca como gestión de gobierno para resolver un problema que este gobierno olvidó, pero que tiene que resolverlo justamente este mismo gobierno. Así que, en ese sentido, yo creo que ahí está la responsabilidad institucional y creo que son las grandes cosas sobre las que tenemos que ponernos de acuerdo porque en esto va en buena parte el crecimiento, el desarrollo y el futuro de la Argentina para los próximos 10 años. Gobernador, en su alocución el presidente de la Nación habló de optimismo. Claramente habló de las dificultades que esta deuda genera, de los condicionamientos que produce para el país y para las provincias, pero se mostró optimista de llegar a una renegociación que permita hacer frente al pago. ¿Tras este encuentro, con qué sensación se quedó? No, con la misma sensación. Justamente yo creo que hay una madurez política que en definitiva terminó primando y que provincias opositoras mandaron representantes porque, repito, estos son temas que hay que abordarlos. Fue una reunión extensa de prácticamente tres horas donde hubo intercambios, donde hubo preguntas, donde pudimos tener más certezas que dudas y la sensación es que hay un equipo que está trabajando firmemente en la renegociación. Así como se reestructuró la deuda con los bonistas privados, que es fundamental y crucial para el futuro, no de esta gestión, para el futuro del desarrollo económico argentino para los próximos 10 años, poder llegar a un entendimiento y un acuerdo y la visión de optimismo que planteaba el presidente claramente quedó manifestada en esa reunión. Gobernador Gustavo Bordet, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias. Un saludo a todos los bienes de Canal 9. Hasta luego. Hacemos una nueva página.